La pareja de cantantes argentinos conformada por Amanda Miguel y Diego Verdaguer es considerada como una de las relaciones más estables del mundo de la farándula. Sin embargo, ellos en varias ocasiones han tenido fuertes dificultades. En esta ocasión, Amanda Miguel se abrió como nunca acerca de su relación con el también cantante Diego Verdaguer. Anteriormente, ella dijo que Diego sí le había sido infiel en varias ocasiones, pero ella se lo ha perdonado a cambio de la familia que tienen. Hace un tiempo, a través de una entrevista con el programa Tonight Show de Omar Chaparro, la cantante dio la cara a los continuos rumores sobre su relación, asegurando lo siguiente. Yo a mi marido no le he sido infiel, nunca le sería infiel. De repente me ha hecho cada cosa que, Dios mío, de veras, pero lo he perdonado y no me arrepiento. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría. Durante la situación actual que vivimos por la enfermedad mundial, también se dijo que la relación de Diego y Amanda había llegado a su fin, pero ahora a través de una fotografía. Amanda publicó una imagen que resultó ser bastante inquietante. Amanda, con sus propias palabras, en la descripción de esta imagen publicó lo siguiente. Me encontré este mensaje de amor de mi esposo en la cocina de regreso a casa del aeropuerto. Hemos pasado tiempos difíciles. Algún día les contaré todo, aunque yo sé que ustedes saben. Bien, simplemente les comparto cómo es que intentando más y más duro, sí se puede remontar el barrilete. Siempre que sea cosa de dos y no de una tercera oportunista y arrimada lagartona. No se descuiden, por experiencia se los digo. A ver, a ver, a ver. Esto sí parece una indirecta. Este mensaje da a entender que Diego otra vez lo hizo, pero que de nuevo Amanda está dispuesto a perdonarlo. Es desconocido con qué salió Diego en esta ocasión, pero bueno, si Amanda está dispuesto a perdonarlo, ¿nosotros también debemos dejar todo esto atrás? Diego Verdader y Amanda Miguel llevan un matrimonio muy longevo. Ellos llevan más de 46 años de casados. No obstante, nada ha sido color de rosa en su relación. Aunque la cantante no ha querido hablar muchísimo del tema. Sí se ha sabido que Diego le ha puesto el cuerno, en varias ocasiones. La primera vez que la cantante habló de este tema fue en el 2018 durante una conferencia. En esta, Amanda Miguel mencionó. Mi esposo ahora es más que fiel. Aprendió la lección. A ver, ¿con esto Amanda nos quiso decir que antes Diego era fiel, pero ahora lo es más? ¿O que antes sí le fue infiel y ahora cambió completamente y es fiel? A pesar de todos los contratiempos que han tenido a lo largo de tantos años, a la fecha Amanda y Diego Verdader siguen publicando fotografías de ellos súper enamorados. El amor se desborda de nuestras pantallas. En los mensajes ni se diga, ya que también la pareja se escribe en sus redes sociales mutuamente. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.